¿Cuál fue la victoria del campeonato? Los compañeros no jugaron muy bien, así que fue como una sorpresa. Sí, vamos a estar en el abierto de Chile, después se viene el abierto del Polo, que va a ser un muy buen abierto, para que vayan todos al abierto del Polo. Perfecto, muchas gracias, Tomás, felicitaciones.